Ya no tengo miedo de ti Ya toda mi vida eres tú Vivo tu respiro que queda aquí Que consumo día tras día No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estarme quieta y esperarte Yo que habría estado por ti En cualquier lejana ciudad Sola por instinto sabiendo amarte Sola y siempre ya junto a ti No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estar cansada de esperarte Bueno, mi vida no, no aguanto amor O regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame En mi vida no te creo amor Se me va si todavía Me juras que es la última Es mejor si no me fío ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Es que llano centro de la humanidad a tu reflejo más todo esto no me basta ahora crezco mi vida no, no aguanto más o regresas o quédate no vivo ya no sueño ya tengo miedo ayúdame mi vida no te creo amor te veo así todavía me juras que es la última la última es mejor si no me pío oh 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 no puedo dividirme ya entre tu y mi mare no puedo ahora estarme quieta y esperarte hey no puedo dividirme ya entre tu y mi mare no necesito más de nada ahora ahora que me iluminó tu amor inmenso fuera y dentro créeme esta vez créeme créeme porque créeme y verás no acabará más tengo un deseo escrito en alto que vuela ya mi pensamiento no depende de mi cuerpo créeme esta vez créeme porque me haría daño ahora ya lo sé hay gran espacio y tú y yo cielo abierto que ya no se cierra los dos pues sabemos lo que es necesidad pídeme pídeme sin miedo ahora que sea una vida o sea una hora no me dejes libre aquí desnudo mi nuevo espacio que ahora es tuyo te ruego pídeme sin más vergüenza aunque esté todo el mundo en contra deja la apariencia y toma el sentido y siente lo que llevo dentro y te transformas en un cuadro dentro de mí que cubre mis paredes blancas y cansadas créeme esta vez créeme porque me haría daño una y otra vez si entre mi realidad hoy yo tengo algo más que jamás tuve ayer necesitas vivirme un poco más pídeme sin miedo ahora que sea una vida o sea una hora no me dejes libre aquí desnudo mi nuevo espacio que ahora es tuyo te ruego pídeme sin más vergüenza aunque esté todo el mundo en contra deja la apariencia y toma el sentido y siento lo que llevo dentro has abierto en mí la fantasía me esperan me esperan días de una ilimitada dicha es tu guión la vida mía me enfocas me diriges pones las ideas víveme sin miedo ahora aunque esté todo el mundo en contra deja la apariencia toma el sentido y siente lo que llevo dentro de una ilimitada Quizás bastaba respirar, solo respirar muy lento Recuperar cada latido en mí y no tiene sentido ahora que no estás Ahora dónde estás, porque yo no puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí, yo te esperaré hasta el fin En cambio no, hoy no No hay tiempo de explicarte y preguntar Si te amé lo suficiente, yo estoy aquí Y quiero hablarte ahora Ahora Porque se rompen en mis dientes las cosas importantes Esas palabras Que nunca escucharás Que las sumerjo en un lamento Haciéndolas salir Son todas para ti Una por una aquí La sientes ya Se pesan y se posarán Entre nosotros dos Si me faltas tú No las puedo repetir No las puedo pronunciar En cambio no Me llueven los recuerdos De aquellos días Que corríamos al viento Quiero soñar Que puedo hablarte Ahora Ahora En cambio no En cambio no Hoy no No hay tiempo de explicarte También tenía Yo Mil cosas que contarte Y frente a mí Mil cosas que me arrastran junto a ti Las bastaba respirar Solo respirar Muy lento Hoy es tarde Hoy en cambio No No Yo como un árbol desnudo estoy sin ti Mis raíces se secarán Abandonada así Me hace falta que tú estés aquí No hay una cosa que no te traiga a mí En esta casa en la oscuridad Cae la nieve y será Más triste el invierno al llegar Navidad Y me faltas amor mío Como cuando busco a Dios en el vacío En ausencia de ti Quisiera así decirte que Tú me faltas amor mío El dolor es fuerte y común es a ti En ausencia de ti Yo no sabré vivir Porque de ti tu alma permanecerá Y tu voz volverá a sonar Cierro los ojos y aquí En mis brazos te vuelvo a sentir Y vuelvo a vernos a nosotros dos A uno y en el otro solo un corazón En cada lágrima tú estarás No te podré olvidar jamás Y me faltas amor mío Cada día muero un poco y siento frío Quiero ir junto a ti Poder así decirte que Tú me faltas amor mío El dolor es fuerte y común desafío En ausencia de ti Yo no querré vivir Tú me faltas amor mío Como cuando busco a Dios en el vacío Necesito de ti Tenerte junto a mí Porque tú me faltas amor mío Tanto, tanto que quisiera irme contigo En ausencia de ti En ausencia de ti Yo no querré vivir Desde que no estás aquí No quiero ni No quiero ni No te dirí Vivo en ausencia En ausencia De ti No quiero ni No quiero ni No quiero ni No quiero ni En ausencia de ti No quiero ni O no quiero ni Tu me faltas amor mío Gracias por ver el video. Ya sabía que no llegaría, ya sabía que era una mentira, cuánto tiempo que por él perdí, que promesa rota sin cumplir. Son amores problemáticos como tú, como yo. Es la espera en un teléfono, la aventura de lo ilógico, la locura de lo mágico, un veneno sin antídoto. La amargura de lo efímero, porque él se marchó. Amores tan extraños que te hacen tínica, te hacen sonreír entre lágrimas. Cuántas páginas hipotéticas para no escribir las auténticas. Son amores que solo a nuestra edad se confunden en nuestros espíritus. Te interrogan y nunca te dejan ver si serán amor o placer. Y cuántas noches lloraré por él, cuántas veces volveré a leer. Aquellas cartas que yo recibía, cuando mis penas eran alegrías. Son amores esporádicos, pero en ti quedarán amores tan extraños que vienen y se van, que en tu corazón sobrevivirán. Son historias que siempre contarás sin saber si son de verdad. Son amores, frágiles, prisioneros, cómplices. Son historias que siempre contarás sin saber si son de verdad. Son los que vivían negándose, escondiéndose celosos. Ya sabía quién no llegaría, esta vez me lo prometeré. Tengo ganas de un amor sincero, ya sin él Sigo estando aquí, de nuevo un escenario y de nuevo yo Sigo estando aquí, porque ahora tu camino va en mi dirección En mi maleta solo queda ausencia, tu poesía me pidió volver Marcharme ha sido toda una experiencia, y ya lo sé Yo jamás dejé de quererte a ti Yo jamás pude negarme a ti Yo jamás abandoné He buscado la belleza y la he encontrado al fondo en la simplicidad He buscado en mi pasado, porque ahí dijeron que está la verdad Sé que en esencia predomina el bien Y en él confío como los demás Y en esta noche ahora te diré Que jamás te dejé de pensar Te daré más de lo que hay que dar Y ahora sé sin duda cuánta fantasía Demanda el alejarse Solo vuelve si te vas un día De nuevo ya De nuevo ya De nuevo ya De nuevo tú De nuevo tú Siempre evitándonos a oscuras Y al final se ve la luz Se ve la luz Se ve la luz Yo jamás Dejé de quererte a ti Yo jamás Yo jamás Pude negarme a ti Jamás abandoné Ves Yo soy así Me has dicho vuelve Y ya estaba Aquí Aquí Marco se ha marchado Marco se ha marchado para no volver El tren de la mañana llega ya sin él Es solo un corazón con alma de metal En esa niebla gris que envuelve la ciudad Su banco está vacío Marco sigue en mí Le siento respirar Pienso que sigue aquí Ni la distancia enorme puede dividir Dos corazones y un solo latir Quizás si tú piensas en mí Si a nadie tú quieres hablar Si tú te escondes como yo Si huyes de todo Y si te vas pronto a la cama sin cenar Si aprietas fuerte contra ti La almohada y te echas a llorar Si tú no sabes cuánto mal te hará la soledad Na 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 Con ojos de muchacho un poco tímido La aprieto contra el pecho y me parece que Estás aquí entre inglés y matemáticas Tu padre y sus consejos que monotonía Por causa del trabajo y otras tonterías Te ha llevado lejos sin contar contigo Te ha dicho un día lo comprenderás Quizás si tú piensas en mí con los amigos de veras Tratando solo de olvidar No es nada fácil la verdad En clase ya no puedo más Y por las tardes es peor No tengo ganas de estudiar Por ti mi pensamiento va Es imposible dividir así La vida de los dos Por eso espérame cariño mío Conserva la ilusión La soledad entre los dos Este silencio en mi interior Esta inquietud debe pasar así La vida sin tu amor Por eso espérame cariño mío Por eso espérame cariño mío Por eso espérame cariño mío Porque esto no puede suceder Es imposible separar así La historia de los dos La soledad entre los dos La soledad entre los dos La soledad entre los dos Este silencio en mi interior La soledad entre los dos La soledad entre los dos Desde el ruido del mundo Desde el giro de un carrusel De la piel a lo más hondo Desde el fondo de mi ser De este inútil orgullo Y del silencio que hay en mí Desde estas ganas mías de vivir Quiero decirte que te amo Quiero decirte que eres mío Que no te cambio por ninguno Que por tenerte desvarío Quiero decirte que te amo Porque eres tan igual a mí Cuando por nada discutimos Y luego te cierras en ti Del peor de mis fallos De un error por el que pagué De un teléfono del centro De mis ganas de vencer De la dicha que siento Y de esta fiebre mía por ti Desde que me enseñaste a sonreír Quiero decirte que te amo Quiero decirte estoy aquí Aunque me aleje de tu lado Aunque me aleje de tu lado Tras la ventana de un taxi Debo decirte que te amo Porque es mi única verdad Tú no me aleje de tu lado Tú no me sueltes de la mano Aunque podamos terminar Desde el blanco de la página Desde mi fragilidad Desde mi carta te cuento De mi sinceridad Quiero decirte que te amo Quiero decirte que te amo Que no te cambio por ti Que por tenerte desvarío Quiero decirte que te amo Quiero decirte estoy aquí Aunque me aleje de tu lado Tras la ventana de un taxi Y quiero decirte que Que no te cambio por ninguno Porque eres como yo Porque Quiero decirte que te amo Te amo Te amo Mi falta un poco Tengo el aire que soplaba A pesar de lo que un tiempo Fluido No No, 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 si lo admito alguna vez te pienso, pero no me tocas más. Solo que pensaba lo inútil que es desvariar y creer que estoy bien cuando es invierno, pero tú no me das tu amor constante, no me abrazas y repites que soy grande, me recuerdas que revivo en muchas cosas, na, 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 na. Casas, viajes, coches, libros, páginas de diario que hoy sí ya no valgo nada por lo mío. Yo te permito caminar si quieres te regalo sol y mar. Excusas, sabes, no quisiera molestar, pero ¿cómo esto puede acabar? No me lo puedo explicar. Yo no lo puedo. La negra noche y la luna llena nos ofrecían solo un poco de atmósfera. Yo lo amo todavía, cada detalle es aire que me falta, y si estoy así es por la primavera. Solo que pensaba lo inútil que es desvariar y creer que estoy bien cuando es invierno, pero tú no me das tu amor constante, no me abrazas y repites que soy grande, me recuerdas que revivo en muchas cosas, na, 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 na. Casas, viajes, coches, libros, páginas de diario que aun si ya no valgo nada por lo menos yo te permito caminar. Solo que pensaba lo inútil que es desvariar y creer que estoy bien cuando es invierno, pero tú no me das tu amor constante, no me abrazas y repites que soy grande, me recuerdas que revivo en muchas cosas, na, 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 na. Casas, viajes, coches, libros, páginas de diario que aun si ya no valgo nada por lo menos yo te permito caminar y si quieres te regalo el sol y mar. Hay cosas, sabes, no quisiera molestar, pero ¿cómo esto puede acabar? Pero ¿cómo esto puede acabar? Sí, pero ¿cómo esto puede acabar? ¿Cómo? La amistad es algo que atraviesa el alma, es un sentimiento que no se te va. No te digo cómo, pero ocurre justo, cuando dos personas van volando juntos. Suben a lo alto, sobre la otra gente, como dando un salto en la inmensidad. Y no habrá distancia, no habrá desconfianza, si te quedas en mi corazón, ya siempre. Porque en cada sitio que estés, nos encontraremos unidos, uno en brazos del otro es el destino. En la misma calle, bajo el mismo cielo, y aunque todo cambie, no nos perderemos. Abrete los brazos, mándame un aviso, no te queda duda, yo te encontraré. No estarás ya siempre, porque en cada sitio que estés, porque en cada sitio que estés, en las cosas que vives, yo también viviré. Porque en cada sitio que estés, no nos queda más que un camino, solo habrá dos amigos tan unidos. Porque en mí, no te atrevas a dudar, todas las cosas que vives, si son sinceras como tú, y yo, sabes tú, que jamás terminarán. Porque en cada sitio que estés, en cada sitio que estés, en cada sitio que estés, no me llevas contigo, dentro del corazón. Pues en cada sitio que estés, en cada sitio que estés, en cada sitio que estés, ¡Nos vamos a seguir! 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 Siento le amaré como le pude amar la vez primera Que un beso suyo era una vida entera Sintiendo como me pierdo por él Se fue, se fue el perfume de sus cabellos Se fue el murmullo de sus silencios Se fue su sonrisa desfabular Se fue la dulce miel que brome en sus sabios Se fue, se fue el amor se cumplió de Dios Se fue, se fue el perfume de sus cabellos Se me fue, se fue el arrazón no la sé Se fue, se fue el título de su pano Se fue el perfume de sus cabellos Se fue, se fue el meme de sus cabellos Se fue el Borja de sus cabellos Se fue, se fue el amor se cumplió de Dios Se fue el perfume de sus cabellos ¿Qué fue? ¿Qué, ahora cómo estás? Plantada por tu historia acabada Y de frente a ti la enorme cuesta arriba Te sientes algo sola Sin nadie que se siente a escucharte Que comprenda tu situación No, te debes de rendir Y sigues siendo tú Persigue tu destino Pues todo ese dolor que está dentro Nunca debe interferir en tu camino Descubrirás así De tu historia toda y cada minuto Pertenecen tan solo a ti Más si te has quedado tú Navegando sin razones En el mar de tus porqués Mira en ti Escucha el silencio Tu corazón te soplará las palabras Mira dentro de ti misma Y entonces prueba si alcanzas ¿Dónde te lleva tu alma? Es difícil decidirse ¿Qué es lo correcto que debe hacerse? Si se tiene la cabeza en otra parte Tu orgullo que te atrapa Las noches que el dolor te destapa Todo tu miedo a equivocarte Si te vuelves a sentir Persiguiendo las estrellas Nunca debes renunciar Cree en ti Cree en ti Escucha en silencio Tu corazón te curará las heridas Mira dentro de ti misma Y entonces prueba a volar Donde el dolor no te siga Donde el dolor no te siga No te engañarás Si escuchas atenta Abre los brazos Si es posible que toques Cada mano, cada sueño que quieras tener Cada uno de nosotros me espera Con su corazón Cada vez que dudas y que no sales Prueba a escucharte Tu corazón sí que sabe Tu corazón sí que sabe Tu corazón sí que sabe Volveré junto a ti A pesar de mi orgullo Volveré junto a ti Volveré porque sé Que no puedo elegir Recordando ahora Días de otra latitud Frecuentando si Dios ¿Dónde tú estarás? Repitiendo gestos y palabras que perdimos Volveré junto a ti Como cuando me fui Tú dime si estás Dispuesto a intentar De nuevo conmigo Un largo camino Si aún eres tú Si ahora soy yo Como una canción Sincera y nueva Sincera y nueva Tú vives y está Si puedo encontrar Nuestro pasado En tu mirar Oh no Tu mirar No, 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 no Volveré junto a ti Pues te quise y te quiero Volveré junto a ti Para siempre Para siempre hasta el fin Volveré porque en ti Queda parte de mí Oh, oh, oh Al respirar el aire Limpio de intranquilidad Al reencontrar tus manos Fuertes otra vez No sentirme siempre Frágil como ayer No, no Tú dime solo si estás Dispuesto a intentar De nuevo conmigo Un largo camino Dime si aún eres tú Si ahora soy yo Aquellas canciones Tuyas, nuestras Tú dime si estás Si puedo encontrar Nuestro pasado En tu mirar Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Si ahora eres tú Si ahora eres tú Una canción sincera Y nueva Tú dime si estás Si puedo encontrar Nuestro pasado En tu mirar Oh no Tu mirar Ya no puedo elegir Volveré junto a ti La tele apago ya La mariposa sin la luz cayó Me pasa a mí también Me pasa a mí también Es uno de mis límites Por cualquier cosa caigo yo Es calofrío siento cada vez Me lo decías siempre tú Siempre tú Yo te he dicho vete Siento el perfume de la ciudad Donde me encierro en soledad Este es otro de mis límites Cuando te pienso siento que Es calofríos Es calofríos me dan otra vez He sido estúpida Y lo sé Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé No pienses más en mí Apúntame y dispara Corazones rojos Amor Dispara Ven dispara Aquí No pienses más en mí No esperes de mi nada Tu corazón es roto Amor Dispara Ven dispara Aquí Aquí Sé bien quién soy yo Aunque no haya leído Freud Es mi manera de pensar La que no puedo superar La que no puedo superar Solo por esto estoy aquí Y tú a miles de kilómetros Que dormirás no sé con quién Ahora allí Ahora allí No pienses más en mí Apúntame y dispara Apúntame y dispara El corazón te roto Amor Disparame Dispara No pienses más en mí No esperes de mi nada El corazón te roto Amor Disparame Disparame Dispara aquí Aquí Dispara aquí Dispara No pienses más en mí Apúntame, dispara El corazón te roto Amor, dispara, ven, dispara No pienses más en mí No esperes de mí nada El corazón te roto Amor, dispara, ven, dispara Aquí Aquí Amor, dispara Aquí Amor, dispara A mí dispara Hoy volví a pensar en ti Hace siglos que No te llamo ni tú a mí Suele suceder A nadie más dije amor A nadie A nadie Desde entonces ninguno encontré Que se parezca a ti Que se parezca a mí Por dentro Escucha atento el mensaje Que es para ti Dime si estás Ahí Que yo te conozco Y sé que no vas a tener Alternativa a mí Lo sé Lo sé Lo sé Porque Lo sé Te diría una mentira Mía Si dijese que No, no, no No he tenido compañías Ni rocé otra piel Busqué en cada boca encontrar Tu nombre Tu nombre Esperé demasiado Y al fin Ya te borré de mí Ya me alejé de ti Lo sabes Escucha atento el mensaje Que mando aquí Dime si estás Ahí Que yo te conozco Y mi puesto no es junto a ti Sé depender de mí Añorarás Cosas de mí Que ya nunca más tendrás Que ya nunca más tendrás Vamos Oh Oh No 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 Escucha Atento No vas a tener alternativa a mí Lo sé, lo sé Alternativa a mí, lo sé Hoy volví a pensar en ti Suele suceder A veces me pregunto si Yo viviría igual sin ti No sé si yo sabré olvidarte Y en un instante puedo ver Que tú eres cuanto yo soñé Inolvidable para mí Me parece otra historia que El tiempo se llevó con él Tú no me dejes más Nunca me dejes Mientras más te añoro más Profundo dentro de mí estás Tú no me dejes más Entérate que ya Jamás te olvidaré Oigo tu voz y tu alegría Siguen en mí, son todavía Como un tatuaje de mi piel Te veo y sé que tú no estás Te busco y sé que no vendrás Sobre mis labios siento tu forma de besar Eres intensamente mío Lo más que tengo y que he tenido Tú no me dejes más Nunca me dejes Nunca me dejes Mientras más te miro más De ti me puedo enamorar Tú no me dejes más Tú no me dejes más Nunca me dejes No lo hagas más Porque si miro al cielo Yo siento que serás Inolvidable para mí Inolvidable para mí No, 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 no Tú no me dejes más Nunca me dejes Nunca me dejes Inolvidable nada más Nada menos tú serás Tú no me dejes más Nunca me dejes Si a ti me da Ni creer de mí Este deseo es de ti Tú no me dejes más Nunca me dejes Nunca me dejes Nunca me dejes Tú no me dejes más, tú no me dejes más, tú no me dejes más. Ahora y siempre te veré en mi mirada, inolvidable. Quiero decirte aquello que no conseguí decir jamás, que me han tenido oculto en mí. Por mucho tiempo ya hay un amor que crece en mí, que no sé cómo esconder. Ahora te deseo junto a mí. Quiero decirte solo que tú sigues siendo mi alegría. Cuando con ella estás así, mis celos son una agonía por todo aquello que me das, aunque sin querer no das. Esto te lo tengo que contar. Es como cuando tú no estás, la soledad se mete en mí. Y me doy cuenta que además no me divierto ya sin ti. Y en cambio sí, conmigo estás, este oscuro griscerá. Y que difícil es hablar de esto así, que de amor no te gusta hablar. Ni conmigo ni sin mí, tal vez porque tienes miedo como yo de una respuesta que pudiera abrir tu corazón. Quiero decirte aquello que no logré decir jamás. Que he mantenido siempre oculto en mí. Hay un amor que crece en mí, que no sé cómo esconder. Ahora te deseo muy junto a mí. No digas no que te conozco y sé cómo piensas. No digas no porque ya no. Desde hace tiempo de amor no me hablas usando el tiempo futuro ya no. Ya no sirve decirnos de nuevo te quiero amor. ¿Por qué tú sonreír cada mañana ya no es para mí? ¿Por qué no tengo ya nada de ti? Cuando se ama el final siempre siente. Se nota un frío, un vacío tan triste. Como en un film se adivina la escena. ¿Cuándo se va? ¿Cuándo se va? Se sabe cuándo la historia concluye. Si con excusas mis ojos rehúyes. Por eso dime que me amas. Y ya desde mañana nunca más. Nunca más. Nunca más. No puede ser. Disimular y negar la evidencia. ¿Cómo haces tú cuando intentas fingir? Sin tener el valor de decirme qué pasa aquí. Será dentro de mí como una noche de invierno. ¿Por qué? Quizá ya desde hoy no te veré. Cuando se ama el final siempre siente. Se nota un frío, un vacío tan triste. Como en un film se adivina la escena. ¿Cuándo se va? ¿Cuándo se va? Oh, no. Se sabe cuándo el dolor te atenaza. Cuando la historia de amor ya se acaba. Por eso dime que me amas. Y ya desde mañana nunca más. 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 No hagas bromas. Estoy triste. Ya ni tengo ganas de engañar, nada tengo que decirte Si el amor que tú me das basta para los dos Dame tiempo, no me obligues A saber que pude ver en ti Si un momento yo te quise Si ya todo se ha apagado en mí ¿Por qué te necesito? Sí, más cuando que sé yo Qué difícil es vivir así Con mil dudas en el corazón Un día estar sin ti sería bueno Podría descubrir si yo te quiero Un día estar sin ti es lo de menos por no dejarlo Hoy cabeza y corazón se contradicen Es una confusión Un laberinto querría yo escapar Hasta de mí, oh no, no me odies Amor Que ahora no te siento Y un desierto se ha metido en mí Y busco un nuevo sueño Donde el otro se quedó Un motivo por el que vivir Te lo ruego, no me digas que no Un día estar sin ti sería bueno Podría descubrir si yo te quiero Un día estar sin ti es lo de menos por no dejarlo Sabes por qué cariño mío No me haces frente No sé si es un adiós o un hasta siempre Es una solución Que tanto como a ti me duele Dame un día nada más Por no dejarlo, no, no dejarte lo Cabeza y corazón se contradicen Es una confusión Un laberinto un día estar sin ti Aunque sé Aunque sé Que me duele Dame un día Me duele Dame un día Dame un día No me duele Dame un día Gracias.